Música en el ascensor 5 personas esta hueona saltó dejó la mega caja ahora estamos encerrados llevamos unos 15 minutos aquí en un ascensor culiado de 2x2 2x1 la hueá que una persona la hueá y la 5 en maleta mil kilos la hueá estamos jugando a la escondida con el cabrón chico me escondí en el techo no me la encuentro nunca ya está subiendo le va a caer el techo no corre muerto no 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 que pasó nada casi están pasando a ver no un whatsapp espere decía tarjeta ha esta par a ¡Eres un hijo de puta! Alexandra, ya, pues para tu weada. Mamá, pero si te estoy diciendo la verdad. Pero me siento bien. No me ha pasado nada. ¿A qué hora te la tomaste? Tarde. ¿Ah? Tarde. ¿Qué hora es? ¡Alexandra! Te voy a decir no te voy a morir. ¿Qué hora es, Alexander? A las 2.15. ¿A qué hora te la tomaste? Y la noche. ¿A qué hora? La noche, no sé. Como a las 3 de la mañana. No sé, ¿a qué hora nos costamos? ¿A las 2? ¿A ti de agostarte? Sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué hora es? Una hueona pesada. Mira, ¿por qué te preocupas? ¿Estás? Una hueona. Las pastillas se preguntan. Estás tomando más cuestiones así. Mamá estaba voladita. Estaba curadita. Yo voy a llamar a la folia. ¡Conche tu madre! ¡Que me ha asustido! ¡Ay! ¿Qué le pasó? El yona que me hace... ¡Me ha... ¡Papá, papá! ¿Qué? Ven por mí a destafarar con los huevos. ¿Cómo? Ya no me molestan todo el robo pagado. Tengo que ir a pintar ahí. No tiene nada. ¿Pero no me ha estafado con los huevos? No tiene nada. ¿Pero cómo? ¿Pero si yo los compré? ¿Te estafaron con? ¿Los compré hoy día? No sé yo, co. ¿Pero cómo? A ver. Yo también veo tiktok y co. Me voy a hacer un en vivo. ¿Qué? Un en vivo. ¿Por qué no quiero comer? Ya, papá. No, pues tú me vas a mandar. A ver, mando y pregunto. ¿Qué hago en la mañana? No en la mañana yo me levanto. Temprano a las 8 de la mañana. Siempre voy a hacer ejercicio. Siempre, siempre voy a hacer ejercicio. Voy a la costa de la trotar. Y me gusta mucho estudiar también. Siempre ayudo a mi mamá con las cosas en la casa. Me gusta mucho. Siempre voy a barrar el patio. ¿Igual usted va bien, no sé? Yo ya siento, ¿no? No sé. ¿Me gusta ayudar aquí? Y mi papá, cuando se levanta a trabajar, yo ya me estoy a trotar esa hora. ¿Qué es así? No, 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 no. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Córtale, papá! ¡Pesa! ¡Tú veo, córtala! ¡Córtale, mierda! ¡Y eso fue a mi, mi... ¡Ah! ¿Qué raro? Voy a un día directo a mi cara. Soy... Vale, vale. ¿Tú días directo a mi cara, vos? Muy bueno. Yo sé que está muy bueno No me filmé ¿Con qué hay a salir Gerardo? Qué guapita Oye bien Oye bien Aún estás con la Bárbara Te extraño puso Mira la weá Una cara, mira Qué cara el brazo Mira Gerardo Y le pone una cara de pena A la cabra Son muy pelados Mira te crió una mina Te puso aún estás con la Bárbara Te extraño te puso Mira te puso una cara de pena Anda ahí cagando a mi hija Gerardo No creo No Una mina te crió esa weá ¿Qué pasa por Gerardo? Ya amor, pone las manos Pero para el otro lado Pues va a estirar ¿Qué pasa por Gerardo? ¿Qué pasa mi amorcito? ¿Qué pasa mi amorcito? Oye tengo un pack de chela para que nos tomemos ¿O todavía estáis con el guano? No sé porque yo te aviso igual porque tengo la casa sola así que si queriste venía aquí ¿Qué pasa con este guano? Mentira, me levanté y me fui a trabajar Ahora, ese chorro estaba mojado No, si no estaba tan mojado Sácatelo Esa huella estaba mojada, lo acabo de cortar, sácatelo Sácatelo, porque te va a ganar No, papá, papá Sácatelo No, ya, ya, pero porque esto es agresiva, loca Sácatelo Ya, pero, ¿no? No, sácatelo, en serio Es que no, si ya no está mojado Si yo lo realicé Sácatelo, se echó Si yo lo realicé Renato, lo acabo de hacer Esta va a ser viral Esta va a ser viral Quiero que se caiga Esta va a viral 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 Chiquillo le voy a hacer una broma a mi hijo Él está de vacaciones pero lo voy a despertar igual Hijo, hijo Hijo Hijo, hijo, te quedaste dormido ¿Qué pasó? Son las nueve y media, hijo ¿No fuiste a trabajar, hijo? Pero ¿cómo? Pero es que ¿cómo no te sonó la alarma, hijo? Vístete, hijo Chuta, hijo, ya tenés problemas en la pega Y a mí no se me ocurrió despertarte tampoco, hijo Oh, también guayito Estoy de vacaciones, mami ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy de vacaciones Puta, hijito Usted también me hace broma, hijo ¿Cuántos hijos tuviste tú? Oye, sí, hijo ¿Y por qué tuviste tanto? Por lo que me gustaba, eh Mami Mami ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Diez más uno Diez y uno más Sí Once Chúpalo entonces Esta es mi voz Con la primera piscola Puta, se me olvidó hacer lo otro Esa weá de grabarse en la weá de espejo Y decir Y esta es mi segunda piscola Y la weá Y... Ahora estoy todo curado No me lo van a creer, weá Acabo de descubrir una ilusión óptica Recuerden esta cara Es la cara de alguien que descubrió una ilusión óptica Y se la voy a transmitir a ustedes Para que vean que soy bueno No es así una ilusión óptica Que weá Pero como es que Oh, que weá Y así que no está en YouTube Y el historialeta Vídeos de YouTube De ilusión óptica Y no está en YouTube Así que Vamos a ello Y les voy a enseñar cosas Primero abrimos YouTube Pero no vamos a buscar ningún video de YouTube Nos vamos a ver a la barrita aquí Y vamos a buscar la barrita aquí Y vamos a buscar la barrita aquí Como por lejos Después posicionamos ahí el... El mouse El mouse Al medio Scroll Y empezamos a subir la velocidad Como ahí más o menos Y que el punto negro no toque ningún lado Entonces tú te quedas pegado así Y va a ir subiendo, subiendo, subiendo Y cuando llega arriba para de golpe así Y toda la weá a los lados se mueve todavía Y tenés que dejar la vista ahí De nada, weá Esta máquina para hacer ejercicio en mi casa Pero obviamente no la voy a usar para hacer ejercicio Se supone que uno se tiene que subir Pero pensé que iba a hacer uno se acostaba Así que vamos a borrarlo Ay, es que estamos llenando mucho ¡M up 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 ! Y pienso que estoy en el cielo Y pienso que me muevo ¡Ay, muajé! jaja entro jaja Llegué, familia ¿Y qué fue lo que pasó a ustedes? Mi mamá lo castigó Ah, no, está pasando ¿Cuánto rato ya han castigado a ustedes? Una de ahora Ah, escuché ¿Cuánto rato ya han castigado a ustedes? ¿Dónde se vijá? En el palacio de la monea ¿ isnos opinión? Es opinión ¿Suscríbete a los que llamaron? ¿A quién quieres llamar? Sí, mi mamá lo que hayas ¿Por qué no estamos aquí? Pero en general, no nos habitan, ni trabajan este día No, 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 nadie nadie se sabe No sé, me las las de aquí Yo entiendo Esco, escojo La semana A la noche Lo voy a intentar pero con copete A ver si resulta la misma hueá Entonces, tenemos el vaso Esta hueá que no quiero que me bajen el video Ni la cuenta Y la vida Me voy a echar de esta hueá Me cago así resulta hermano No te creo hermano La mea hueá hermano Pero ahora como saco esta hueá hermano Se esta realzando hermano No hueá hermano Como saco esta hueá ahora hueá Me cago en la mierda hueá Como saco esta hueá ahora hueá Te estas cansado hijo ¿Me vas a cansar de que? Si no es sin nada No que de que cabrudo hueón Oye mierda Vos venís llegando recién a las 7 de la mañana hueón Curado hasta decir basta Ediondo a no se que Y me venís a decir de que chucha estoy cansado hueón Si te cociné Te planché Te oye cabrudo de mierda Te limpi hasta el baño hueón Y me voy a decir de que soy muy baja Oh mamá me dolió a quiera Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cuál es su nombre? Feliza Morales Señora Feliza Tranquilita Tranquilita Si estamos para ayudarla Es que tengo Parkinson Aquí estamos como la hueá Porque no hay mina Viene Nicolás de la escuela Había salido de un bicicleta ¿Cuánto es 9.099 más 1? 10.000 10.000 10.000 ¿Qué es 100.000? ¿Qué es 100.000 hueón? No hueón 10.000 10.000 hueón ¿Cuánto es 9.099 más 1? 10.000 9.992 ¿1.992? No Sí Uno ¿Sí más uno? Un millón Tengo una cuchilla aquí Dale Colón Locura Por puro que le tengo fe Que soy onívoro Dale Vos soy un gato En un comando Dale Sí Dale Cabrera Te estás hablando mucho Estoy en el desierto Estoy en el desierto Espera Espera Ya Ahora La guana La guana ¿Sí? Sí Ya Pero esto sí ¿Cómo no? Y ¿Sí? Sí Dale Colón Pon nomás chuché sumare ya dale color ya le voy a empezar ya dale ya dale dale color muérsela 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 Tengo un cocimiento Tengo un cocimiento Tengo un cocimiento Aquí te espero Novia y yo buscando nombre para nuestro hijo ¿Cómo quieres que se llame el niño? A mí me gusta Manuel ¿Cómo Manuel? Que hay que ser responsables, Fernanda El bullying está tremendo en las escuelas Hay que prevenir ¿Por? ¿Cómo Manuel? Manuel, Manuel, agárra mi chile y juega con él Ok ¿Nicolás? ¿En serio? Estás jugando, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo Nicolás? Colás, Colás, Colás y Nicolás Pruebas mi chile y ya te vas Lorenzo Lorenzo Lorenzo, Lorenzo, pinche menso Ese yo nunca lo había escuchado Pues tú no, pero él cuántas veces crees que lo va a escuchar en su vida todos los días Emiliano Mi pito en tu mano José Mi pito en tu pie Francisco Mi pito en tu asterisco Antonio Tu culo es un demonio Guillermo Guillermo Tu culo de termo Porque me lo mantiene calientito Víctor, ese ya te lo estás inventando, por favor ¿Cómo me estás inventando? Es que parece que tú no fuiste a la primaria Mauricio Mauricio Mauricio, mi chile es tu vicio A ver Tampoco ¿Dónde estamos? Lo estoy ruchando Ah, mira, está acá Ya lo vi Te pegué Soy yo Soy yo Soy yo Te juro que no vi el nombre, weón Conchetumare Paré, weón Te ruchó Te ruchó Toma hermano, llevo un kit pa' ti En recompensa tu valor Por la chucha, weón Romeo está enojado porque lo dejé solo Ando fue a comprar el super Pero le traje esta, weón Mira, mira el culiao Mira, mira, mira Ah, conchetumare Ah, se te va a dar tiro el enlojo Soy como las minas, weón Te caché Mira Mmm, mmm Ah, sí Cosas buenas Ah, ñao, ñao, sí Ñao, al tiro, culiao Ah, cuando te conviene, weón Hola Hoy les vengo a enseñar Cómo comer un yogur Un alfi Y un manqueque Ya Empezamos Tomamos el yogur Chupamos la tapa Una cucharada Una cucharada Y ya Con el alfi Ya Depacito Lo comen tan rápido Que se pueden atorar Ah Ah Ahora es más Es más Es más queque Está muy rico Ah 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 No ¿Qué has hecho? Eh ¿Qué has hecho? Eh Alexa Te voy a vender Porque no te vendes tú Sapo culiao A ver si pagan algo por ti En esta casa se ve la plata Déjate de hablar, weón Las patas Que después pueden venir a saltarla, weón No Es que los conches de su madre Andan buscando a El que tiene plata Y nos van a ir a robar las patas, ¿no? Por una vez Y el ingreso familiar de emergencia Que son 200 mil pesos por 3 meses Ya Es decir Por esta vez Le voy a transferir los primeros 250 mil Ya Y los próximos dos pagos Serían 200 para el 30 de diciembre Y los últimos 200 serían para el 30 de enero Ya Eh Aquí me figura que usted mantiene Chequera electrónica y cuenta root ¿A cuál le transfiero? Eh A la cuenta root, ¿no? A la cuenta root Sí Ya Para poder vincular su cuenta root Necesito que en su teclado numérico Digite su número de root Sin el dígito verificador, por favor Ya ¿Y para qué es lo que es el root? Es para poder vincular su cuenta root Para corroborar que estoy realmente hablando con usted O sea, para que el sistema lo reconozca más que nada Yo sé que estoy hablando con Don Víctor Pero el sistema no lo sabe Ya Ah, pero debería estar en el root Sapo conchetumario Hijo la mara que la conchetumario Sapo culeado, chavo nomás Caíste De acá hay un culeado Oye amor ¿Estás segura que no querís nada para comer? No, amor, no tengo hambre ¿Segura? ¿Segura que no tenía hambre? Porque después soy yo el que te tiene que dar mis papitas Y yo me cago de hambre Y no me como mis papitas ¿Estás segura? Mañoso De pana, lloro Buenas noches Le recordamos que durante el tiempo de pandemia Es obligatorio el uso de mascarilla dentro del recinto Muchas gracias Cállate, pago culeado ¿Qué pasa los que culeo? Tío Emilio, se me llama Pancos Mare Saluda, saluda ¡Hola! ¿Qué pasa? 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 Hoy en la noche Después de un show que tengo que hacer Voy a ir a comprar así A ver qué pasa Voy a grabarlo Se me ocurrió Se me acaba de ocurrir algo muy bueno Cuando vaya voy a ir la noche Tipo de 10 y media de la noche Al vición que está aquí en la esquina de mi casa Y no voy a entrar así normal No, no, no Voy a abrir la puerta así ¡Pah! Y voy a decir ¡Hola, buenas noches! ¿Le queda pan? ¡Hola, buenas noches! ¿Tienen pan? ¿Tienen pan? Gracias Un niño que me tatué acá Rodrigo ¿Qué estáis? Porque si era niño Se iba a llamar Rodrigo Y si era niña Se iba a llamar Sofía Ese era el nombre que había escogido Porque estaba tan seguro Que iba a ser niño Y me tatué aquí Rodrigo, güey Y bueno Y llega el día del parto, güey Y no se ha muerto ¡Oh! ¿Qué me dicen, güey? ¿Me mató, güey? ¿Qué pasaste, güey? ¿Y qué hiciste con el tatuaje? No sé, Rodrigo Que en paz descansen, güey ¿Con qué otra juega de poner? ¡Tito! ¿Qué te pareció? ¡Ey Dios! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Está secario! ¿Qué onda, amor? ¿Cuándo voy a conocer a tu...? Hola, señor. ¿Qué...? ¿Amor? No le dije amiga. Sí. ¿Que si quiero agua? Sí, muchas gracias. ¿Eh? ¿Le dijo que somos novios? No, somos amigos desde... ¿Sí? ¿Qué intención es? Pasarla bien, ¿no? Este... Pasarla bien, venimos a hacer un proyecto. Puerta abierta, sí, ¿no? Puerta... Aunque no lo quiera admitir... ¡La barba! No, 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 no. ¿Para qué pasa? No, no, no. ¿No? No, no. No, no, no. No, no. ¡Estoy grabado, güey! ¡Dale, píjalo, güey! ¡Dale, píjalo, güey! ¡Gomita! Como en la una, ya. 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 ¿Está de...? Sí, de 10 por 10 y de 3 metros de largo, ¿cierto? Ya. Mira, necesito 3. Pero si tiene 2, hágame las dos. Hágame 3. Le mandé un buenito recién. Por WhatsApp. Pero no está la media sin el mon... Oye, buenísima la universidad, pero el rector es un imbécil ¿Sabéis quién soy yo? No, ni idea, ¿por qué sabría? Soy el hijo del rector ¿Ah, sí? ¿Sabéis quién soy yo? No ¡Viene, viene, viene! Ya no quiero estudiar esto Creo que me confundí en carreras Piensen bien en qué carreras se van a meter No, ese es en los últimos momentos Pero Luis, muévete Ayúdame, te pones el paso Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Te vas a poner, se te va a entrar la mano ¡Suscríbete al canal!